No, tienes toda la razón. O sea, yo también vi ese encabezado de, bueno, esa noticia, ese tweet del financiero y yo decía lo que es no tener madre. O sea, se perdió cuando, pues a ver, digo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México también vimos que el clima no era precisamente muy bueno, ni ayer ni hoy tampoco. Y, pues, eso es normal. O sea, puede suceder que desviene un avión, pero es muy diferente que desviene un avión a un aeropuerto alternativo a que digan se perdió. O sea, es la gravedad de lo que pasa cuando un avión se pierde, pues es otra cuestión. Y ya que caigan en ese grado, este, yo no creo que sea solamente por el clickbait, ¿no? O sea, por hacer dinero simplemente por los clics. O sea, este ya es un afán de joder. Y sí, efectivamente, como tú mencionas, ¿no? Hay que recordar la cantidad de estupideces, este, de hecho, pues ya, ya debe haber un libro por ahí compilado, ¿no? Que decían justamente de de Laifa, que si tenía un cerro ahí, que si la torre estaba chueca, este, la señora esta, Penny Lay, ¿no? Penny Fake, diciendo que si las vacunas, pues no, no, no eran efectivas, o que si las diluían. En fin, todo el sexenio llevamos así, pero bueno, como que cada vez más son más burdos, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente en un primer momento, pues tenían todavía cierta credibilidad, pues heredada del chayote del pasado, ¿no? Y de tener el monopolio o oligopolio de la de la voz, pero ahora ya no lo tienen y ahorita, pues uno los ve y, o sea, justamente a la a la hora, pues aterrizó finalmente el vuelo, ¿no? Esto una vez que las condiciones climatológicas lo permitieron, aterrizó en Tulum y ya se acabó, y pues quedaron como unos payasos, ¿no? Como como unos unos ridículos. Ahora.